El verde de Junín con 18 Alegría de Delfino Festejo de Pombo con el banco de suplentes Impone condiciones el líder Después de un mal primer tiempo En el segundo tiempo Hace de a cuatro Remate, gol Gol De a cinco Gol Era apasionante Copa Argentina Ganó Quiroga, se durmió Gimnasia Se durmió Gallegos, pasó Quiroga Puede ser Está el tercero Se viene Quiroga La tira para el remate Gol Baje Gol El desarmiento Estaba en un buen momento El centro cerrado El cabezazo no llegaba Después complemento defensivo Por parte de Jordián Sánchez Que sale a presionar Todavía viene el desborde de Marina El callejón del área El centro va tapado con Pipe El rebote tal vez de Cafetalero Segundo, tercer intento ¡Bingo! ¡Bingo! ¡De Cafetalero! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Ah! ¡Qué bonito lo estaba haciendo Borja! pero solamente le pasó el balón entre las piernas aunque no alcanzó a quedarse con ella la pelota por el centro se puede venir Sánchez el segundo Sánchez, Sánchez, Sánchez otro perfecto poner a sus laterales el ataque Sarmiento con Gemignani por la derecha con el mencionado últimamente Castet por la izquierda pero lo que va del partido le está haciendo complicado uy, 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 largo atención que se viene Graciani ya lo voy viendo cuando estaba un compañero cerca para tocar la pelota de primera intención en un buen desdoblamiento de parte de la escuadra Potosina y aquí la respuesta de Cajetaleros recupera a los Andes Álvarez Suárez, pica el en sí lo vio Álvarez Suárez, pero no se la pita primero pasa por Fernández, le clota la pelota Álvarez Suárez, la suelta el zurdo lo vio Javier Iberbia pasó Iberbia lo persigue Vázquez Iberbia a la recuperación de Vázquez y avanza Bruno ahora Vázquez viene Vázquez cerca de la línea Mesa Mesa de pie a pie intentando conectar el esférico con Delos la recupera el conjunto de Zelaya tres hombres contra cuatro la marca pervia por parte de Fabio Vázquez y termina recuperando el esférico del hobby del joven del joven si lo siguen cerca de la última Raví y termina de la línea Mesa y termina que es en su principio y termina obviamente porque son lindas son coloridas es parte de la fiesta del fútbol pero lamentablemente si se están convirtiendo en focos para que los malvados se filtren por ahora hay que eliminar la presencia atención que viene bien Vicentini la pelota viene para Magnin se prepara para ganar de cabeza y devolver Sánchez la tira hacia adelante Vázquez, sale el arquero que da mitad de camino está, palo, rebote Facundo Rizzi y vuelve a empezar con Gastón Martínez Femia la perdió atención que la tiene Magnin Graciani va bien llegan y entrenan ¿dónde lo va a dejar el microcante cubano? 3 de la tarde viene Sarmiento Vázquez sigue Vázquez la soltó bien Vázquez Sarmiento Mosca Femia Bismara seguió muy bien Vázquez viene Vázquez la apertura para Castet la pide Pombo engancha Castet se fue bien de la marca Vázquez viene para Pombo termina cortando finalmente fíjense la cara del entrenador 28 minutos tenemos un partido muy entretenido aquí en Jujuy en San Salvador escapó bien Vázquez se proyecta Fabio viene al centro saca Cazula rebote va la contra con Quiroga roba Costa se reincorpora al 10 se viene a Costa levantó la cabeza el que va cortando el que va marcando es Vázquez y va saliendo Sarmiento ahora pica Magnin la pelota viene para él está habilitado Sala Marcarlo juega para Landa entregando un Wilfrido Olivera abierto por derecha Garnier primero pasa la pelota con Caviglia ahora sí viene para Yamil Garnier engancha sobre Mendieta Caviglia Pombo Pombo que la suelta al medio buena pelota para Caviglia va picando Borazzi está habilitado centro de Borazzi se venían tomando Blondel y Magnin Castet Quiroga Magnin la aguanta Magnin buena descarga se viene Sarmiento la puede cambiar de frente para Garnier lo vieron al capitán emerge la figura de Yamil se viene otra chance como para definir de otra manera esta jugada Delfino aplaudió porque hace un rato le dijo tengan en cuenta que vamos a tener algunas contras bueno lo aplaudió por esa situación es que estuvo contra lo que pasa que no la pudo aprovechar Sarmiento Garnier viene Garnier Stage Sport donde la primera nacional lo siguen perdonando envío largo para Chino Luna no aguanta la pelota por ahora Chino va Sarmiento una vez más con uno menos lo va metiendo para Quiroga a ver que hace Quiroga definitivamente Molina va a ser el único punta a punta en el equipo de Vicó y vamos a ver tampoco le sirve a Bron meterse atrás desde ya tan temprano no imagino que Chichón va a retroceder más qué posibilidad tuvo el travesaño le dijo que no al mendocino que hoy tenía su chance de titular a buscar Sarmiento con Graciani que quiere por el otro lado llegó la marca antes a Chacarita va Gallardo Gallardo atención la pierde la recupera Colcera va Colcera largo el pase para Núñez recibe a Deportivo Riestra y después visitará a Chacarita va Gallardo Gallardo atención la pierde la recupera Colcera seis minutos y ahora un golpe contra Núñez se calentó el partido ataca a Dalmine se viene Gallardo recupera bien Vázquez Sarmiento puntero de la zona dos le gana Dalmine intentaba incomodar pero vamos a recuperar el esférico qué es lo que sigue para Venados lo que resta del torneo estará visitando la próxima semana a los Alebrijes allá en Oaxaca habrá un receso por la fecha FIFA más tarde estará recibiendo a la Universidad de Guadalajara en el Iturralde hoy durísimo y te dejo arquero del equipo de Café Talero conjunto visitante Chema Garrido ahí busca por el costado de la derecha con Jesús Vázquez que muestra una actitud muy diferente ahora más detenido pero no se puede equivocar García en la salida mire lo que provocó ahora aquí segura y el que conduce el número 8 Espirosa uy qué linda buscaba allí Vallejo tiene la marca sin embargo de Vázquez va Vázquez Altamirano que era el anterior técnico se fue para Costa Rica algo interesante dentro de su gran recorrido pasó por Morelia hace algunos años pero él jugó en Chapecoense y jugó en Chapecoense el torneo anterior a la tragedia la tragedia fue hacia finales de año y él dejó el equipo en junio julio arranca con ella buena oportunidad viene Ronaldo Ronaldo en el apoyo dando para Monárez posición de servicio y en el tardo envenenado que quedó corto en los pies de Fabio Vázquez sale bien jugando Fabio con buena pinta entregando pelota para Cafetaleros tiene que apresurarse el equipo de Cafetaleros si es que aspira cuando menos quedarse con un punto de esta visión buen dominio de pelota de pie a pie le cometen la falta y después la regala Mineros puede venir aquí una sorpresa por parte de Cafetaleros Bruno Costa que se pasea y sale jugando el conjunto de Alebrijes rechaza el peligro y ahora se vendrá el mano a mano viene ahí la marca y regresando Adrián Marini la recupera de gran manera el conjunto hay que ver como Tapachula con la cantidad de gente que ha alternado el técnico Soto son capaces también de darle continuidad a ese buen resultado que obtuvieron el fin de semana Espinosa toca Orozco viene de Salmano a Orozco va cortándose ahora por parte de Sacagaxiola la recuperación ahora de parte de Cimarrones va ingresando Ojeda 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 con Vallejo viene Vallejo lo desarmaron a Vallejo atención ahora en la incursión a campo contrario lo va tomando Parizot se quedó con ella le reclama Marín le reclama Arizala nunca repartió la pelota bueno había que ver la posición también de los antes mencionado va Orlando porque también la pausa que hizo estuvo o no con Medellín con Medellín fue su campeón y estuvo en Boyacá y estuvo en Junior sí con el Junior de Barranquilla que Carlos López estaba haciéndole al cuento pero Vladimir luego este tipo de jugadas te acaba faltando el tiempo al final del partido no llevamos ni cinco minutos y ya estamos haciendo tiempo acá el Hobbit buena pelota que toca Vázquez a la Candone con sus ruinas aunque realmente buen café no se produce en Tapachula es una zona sumamente caliente pero si hay buen café en Chiapas en el estado sí y en Tapachula también pero directamente pero no suena sumamente caliente en un perro Carlitos Val Velázquez una pelota que tenía destino de gol sin embargo ninguno estuvo a punto de empujarla todos le pegaban y la pelota no quería entrar será esto destino de Alevrijes veremos veremos porque se ha salvado obviamente son de lo que ocupa el equipo de Cimarrones para tratar de romper el buen trabajo defensivo de parte de Cafetaleros que durante los últimos minutos se vio en problemas especialmente con los trazos largos con la punta y para afuera en estos casos por ahí queriéndola asegurar de alguna manera y termina dándole acá viene el chino fuerte encontronazo del arquero López con una de sus defensas por arriba alcanzaba a cabecear Fabio Francisco Vázquez recupera Salarayán limpiando el terreno bicicleta uno, dos ¡uh! casi pasa el tercero que era Sánchez Dara y después en la salida está recibiendo Oscar David vamos a verlo buena la pelea por parte de Vázquez tocando la pelota hacia el frente esquina de esa esfera y que el servicio el remate de Dioyos no termina por aparecer el argentino otra vez Durán no saben jugar por fuera al menos este grupo que está viendo Tigre Ode sale del fondo cafetalero es largo el pelotazo los ganan un balón por aquí aspirando a pasar a la siguiente etapa allá ven los Tigres por el centro con Superman mientras que no haya tenido Kriptonita el tapón no habrá problema no habrá problema para Ener Valencia recorriendo la milla allá va Fabio Vázquez cuchareando la pelota por Linsona para Dielos con la derecha no papá la necesidad la urgencia de conseguir los tres puntos viene la salida buscan a Fabio Vázquez la conducción por acá con cabeza levantada tira el primer recorriendo hacemos la banda para el Chapo Bardacar también para Garate en Ameidano para Bardacar tira el Chapo exigido de izquierda número 8 tira de esquina el remate de Fabio Vázquez tira de esquina tira de esquina ¡Gracias por ver! 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 Ambos técnicos con ropa de entrenamiento, se viene el Chapo Bordacar, la pelota para el número 11. ¡Atención! ¡El remate de Gómez! Y lo dejó seguir el árbitro, era falta contra el jugador de Brown. Se viene Franco Flores, marca punta derecho, cruza la mitad de la cancha. Enorme el quite de Vázquez. Muy bien Vázquez. Zapetí. Intenta Córdoba. No es su lugar, el de Córdoba ahí, ¿eh? Muy lejos del área Córdoba. Bordacar. Vázquez. Nieto. Domina Nieto la pelota. Con el hashtag de Nacional en Teis Sports. Mejor un domingo, viendo fútbol, junto a usted, Agliotti, tomando algo fresquito. Vázquez. Ahora que tenía la posibilidad de abrirla para la entrada del propio Gómez. Se engolosinó como todo delantero, el arco entre ceja y ceja. Ahora lo bombardea Navarro, ahora crece en el partido. Brando a Drogué. Se agranda. ¿Por qué? Porque está muy atento, muy atento con una línea de cuatro muy rígida el equipo de Bicó. Ahí está Klusener. Esto hace que si no está fino, se le complique sobremanero al partido, al conjunto de Bobaglio. Y que además se permita... De Matei, iba para Velázquez. Vázquez que se lleva la pelota. Ahí está el número ocho, Fabio Vázquez. Para que la tenga Nieto. Alarga otra vez con Vázquez. Llegará antes Brundo. Pierde Brundo. Y ojo con esta que puede estar el segundo de Brown. Ahí la tiene Vázquez. Demora una vida, Vázquez. Demoró muchísimo. Nieto. Brian Gómez. Va entregando la pelota para Lazzaroni. Los hinchas de Atlético de Rafaela. Muy felices con el dato que acabas de aportar. Oroná, Cerveto. Se viene la réplica y puede estar el tercero de Brown. Atención con esta. A ver cómo la terminan. La armaron muy bien. Va para Cerveto. Cerveto, Cerveto. Se quedó sin ángulo. Entrega. Llega el remate cruzado. Y hay un gol. Chino. La puntiocanue. Anticipó Masuero. Nieto. Vázquez. El que se suelta por la izquierda. Perfecto. Habilitado es. Pippi Stegman. Va Stegman. El tiro al arco. Se trabaja durante toda la semana. Ahí estaba larga y la peleaba Bordacar. Le sacaba a Moisés. Bordacar. La recibía Quinteros. La atoraba en este caso Lema. La más importante. La salida. De Gaspero. Pedía Mano Gómez. La asustaría Vázquez. Va saliendo ahora. Mainero. El taco. Ley de habilitación para Videl. Le toca al medio. La recuperación finalmente de Vázquez. Y ahora arranca la contra. La asustaría Vázquez. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Justo, Orfano. El centro de Orfano va cerrado, sale Brasca. Igualmente estaba Moreira Aldana. Toneto con la cabeza, la juega a la derecha. Ahí está Castillo. Se viene el centro, segundo palo. La quería Toneto, la mete Jara. Se viene el ataque, Curima. La sacó justo de cabeza. González cuando quería Moreira Aldana. Muy bien González, arranca Instituto. Buena. No frene. Buena de Vázquez. Allá jugaba Biturro. Después no pudo continuar Rodríguez. Vázquez. Gana Vázquez. Pasa ante Biturro. Sigue Vázquez. Qué flojito trabó Biturro. Está jugando como si jugara con 10. Como si jugara en la Ciudadela está jugando. Pero es tan replegado como si hubiese perdido un jugador. Y no pasó eso. Y va para la contra. Vázquez la roba. Vázquez la tira larga. Arreglate, Joya. Arreglate, Jara. Así podés. No. Ganó Ramiro González. Catalán se va a mandar. Catalán. No se equivocan el pase. Fabio Vázquez justo. Quiroba. ...diego Rivero sufrió un desgarro de su aductor del muslo derecho. Continúa la recuperación. Tiene para dos semanas. Álvarez le quedó la pelotita atrás. No hay falta. Va saliendo Vázquez ahora, señores. Lo busca Liso. La jornada hoy para la victoria 5-2 de Instituto ante Juventud Unida. Fabio Vázquez. Entre y sí. Con el esquema que está usando Instituto, que tiene un solo punto, que es Gotti. Debería ser él el que está en el centro del área. E intentar que los volantes ganen por los laterales. Buena diagonal de Medina. El centro que viene. Y Ojeda ganando las alturas. No había falta de Medina. Diagramar de qué manera jugarla. Juega como puedes entrar en este momento. Arga Chá que levantaba. Salto que le adquiere. Salto que va. Falta de salto. Sacando largo Minaglia. El día del gol 100 de Cristian Gómez con la camiseta de Chicago. Allí venía devolviendo esa bala. Nekecaur. Caía Nekecaur. Caía Nekecaur. La perdió. Va sacando Vázquez. Orfano tocando con Vázquez. Aponteaba Cardoso. Le quedó para juntarse alguna vez en la vida. Eso de que no pueda haber más de dos técnicos por temporada en un mismo equipo. Ay, Juancito, Juancito. Bueno, viene Papá Noel pronto. ¿Qué querés? Yo pido. Vale, dale Marco. Si no se lo pido a los Reyes en enero. Pero por algún lado hay que empezar. Y fíjate vos que las dos pelotas que tocó. Una generó un tiro libre peligrosísimo. Y la otra fue esa jugada que vemos que casi termina en gol. Se viene Jara. Va Jara. Va Jara. El centro de Jara. Buscando la mancha de frente. La entrega para Goti que está fresco. Va Goti. Le pica. Vázquez. Quiere Goti. Gira Goti. Va Goti contra Martínez. Se lo sacó de encima. La hizo bien. Entregó para Vázquez. Vázquez y el centro. Y está Jara. Media vuelta. Esta Jara. ¡Ay! La pelota. Estudio jurídico integral de Mayo Casey. Luz Uriaga 368. Teléfono 64. 0173. Va a buscar la Cabello. Corre Mojarra. Va también Córdoba. La categoría para Fabio Vázquez para pasar entre dos. Y juega fútbol para Aniso. Este es el mejor Fano que la tiene. Ahora para Vázquez. A la derecha para Diego Medina. Engancha la cambia. Pasa pelotazo largo para que corra Gobea. Golpe de cabeza de Ramiro González. El rebote es para Orfano. Descarga para Fabio Vázquez. Y va arriba Cabello. Va también Nahuel Rodríguez. Se queda con la pelota en la institución. Este día domingo. El partido por la tercera fecha de la B Nacional. Ya están jugando Crucero del Norte e Instituto de Córdoba. Y la pelota la viene tomando el conjunto Córdoba. Esperaban en el área Jara. Acompañado de Orfano que llegaba por el sector derecho. Mientras que Pico Salinas desde hace un buen rato dando indicaciones. Ya había salido del banco. Mientras que Pico Salinas desde hace un buen rato. Pico Salinas desde hace un buen rato. Va saliendo Olivares Otra vez para Vázquez Olivares La juega mal Le quedó a Vázquez Mirá de casualidad Viene Pérez Vázquez que insiste Le gana bien por ahora Burgos Le queda la pelota a Vázquez Viene Vázquez Va hasta el fondo Atención Ciercia Por eso hay algunos equipos Que están atentos a este partido Y no pierden las esperanzas Señores La quiere el Enesma Aparece y sale jugando Vázquez Va Pérez Intenta la diagonal La saca ahora para que vaya Panchito Martínez que la entrega mal Y a correr señores Porque se viene Fabio Vázquez Y pica a Ledesma Vázquez La metió por abajo Chironi Vázquez otra vez ¿Dónde apareció? Vázquez el centro para Ledesma Muy bien Esas cosas que tiene el fútbol Justamente les toca a los dos Debutar contra su ex equipo Con la pelota Ale Lugones Juega bien este pibe La perdió Lugones Hasta que lo dije ¿no? Lo quemé pobre La meten por adentro para un Así firme con Chacarita Viendo el partido Aquí está con la pelota en la salida Otra vez Crucero que va con Vázquez La metió para Levares Por afuera llega Pedroso Y va Al ataque también Ecuador Pérez Nada dice el árbitro Aquí está con la pelota Gaspare Se cae Gaspare Le queda el balón a Crucero Atención señores Viene por adentro Páez La metieron para Páez Lo tiene Páez Si la baja puede ser Viene Páez Se quedó afuera Se quedó afuera La metió El arroz En el tiro El arroz El arroz El arroz ¡Gracias! 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 Al pie y sale el equipo de Rambert Juega tildado pero la pierde en este caso Capurro que tiraba un caño y no prosperaba Almirón que quería, la pelota que le cae a Tomasini Sale Gabriel, uno de los centrales, la suelta al medio Vino para Vázquez Lo sigue y va a enfrentar a Lanús en la fortaleza Naturalmente ya lo ha enfrentado, ganó 3 a 1 Bien, buen refresco Que nos ha tratado de mil maravillas Dos minutos más, pedazo anote Saliendo al pie Viene Vázquez La soltará Vázquez Lo importante es el gol de Milito Y el respaldo de toda la gente para que se quede Es el mejor partido Lanzándola hacia mitad del campo de juego Arriba Camacho el Uruguayo Tocó el tanque, descargaba para Romero Marca, recupera esa pelota La saca Vázquez El juego pivo largo de Romero Arriba Lechner, saca la pelota Se está preparando una variante, ¿no? El crucero, Germán Sí, hay varios jugadores que se están moviendo Ya veremos quién Sí, gasolina Crucero La verdad que sí, ya es todo Racing Y yo creo que el resultado puede terminar un poco más amplio Si Racing es un poquito más fino Se acelera Este partido Racing gana 3 a 0 Barón de Vázquez, abierto Bien de Matei Tocó la pelota otra vez para Vázquez Caballero está en el medio Lo persigue Y se la robó nomás Pero con falta En la marca Tarrito Pérez Se proyecta Federico González Continúa González Termina quitando Vázquez En Rafaela Las indicaciones las da quién, Hernán El técnico Tonerelli Para Fernández Que venga por la izquierda Y para que se vaya abriendo Por el otro sector Ignacio Puceto Olmedo que recupera Perdón, Vázquez Que recupera muy bien la pelota ¿Vázquez? Acá se han desarrollado Casi todas las acciones del juego En este sector de la cancha Vázquez Se desprende muy bien La pelota de Romero Libre de Matei Romero En la marca Dante Barairo Insiste Godoy El cambio oportuno Para Federico González En la vuelta Quitó Fabio Vázquez Se prepara Alejandro Pérez Vázquez Vio en velocidad Jomini Allá va Jomini Por adentro viene Federico González Ya lo vio Jomini Jomini que mete el centro Andró Fede González Justo tras Abillo Insiste Ferreira Pero termina sacándola Vázquez Se la lleva Fabio Vázquez Para Crucero A continuación A ver que intenta Crucero Va saliendo con la pelotita Tocando para Stupisky La referencia arriba El Faro es el 24 La pelota pasaba por Stupisky Va de Vázquez Para Chironi Juega por aquel lado Buscando espaldas De Vega Arrimamos a la mitad De este primer capítulo El partido sigue Continúa 0 y 0 Driuzzi Tocando y pierde Allá va a buscar De Stupisky Boena la pelota Y va a ganar En Velocity Que llegue antes El jugador Mamana Ahí en ese lugar De la cancha No pica bien la pelota Viudés Viudés Vuelve a cortar Vázquez En órbita Y a lo lejos Para Sabiola La mató Bárbaro Sabiola Eso no se pierde Pica Viudés Largo para Tabaré Aparece Vázquez Bien por Vázquez Ahí está Fabio Vázquez Viga Pasa de largo Chironi Para adentro va Sigue Vega Sigue Vega Perdió con Vázquez Avanza el 15 Ahí está el hombre de Vietma 9 de área Como el tanque Y un talentoso Una mezcla de Orteguita Con quien No puede descifrar Habilidoso y goleador Va saliendo con la pelota Crucero del norte Lo choca Barraza También de Matei Caleri lucha Caleri aguanta Todo Le tiraron el camión encima De Matei Barraza Caleri se la bancó Se viene Barrientos Barrientos Levantó para Cauterucho Le va a pegar Cauterucho Se abre demasiado ahora Lo tira Villalba Pelota para el tito Villalba Marca Saca esa pelota Vázquez El presidente Que es el que tomó la decisión Y después hay que ver Quienes van a continuar El próximo año Porque hay muchos de estos Que también Es muy probable Que no continúen ¿Tiene los contratos más altos? ¿O no? ¿No tiene que ver con lo económico? No, no, no Decisión obviamente futbolística Y con el consenso del técnico Ahora sí De Matei La rapidez con la que Banfield Recupera el valor Es una de las claves De este triunfo parcial De cabeza Lechner Ollomal el 32 No tiene más cambios, ¿no? ¡Qué buena pelota! De Vázquez para En cara a la marca de Lazor Hacía bien Dujau Pasó Maxi Oliva Recuperó Garre Atento estuvo Fabio Vázquez Para recuperar Juego en crucero Se movió la marca Y nunca la pudo recuperar Venía Vázquez Para mí lo empujaba a Goñi Gana Vázquez Bien por Vázquez Lucha González Pires Con este falta González Pires Tiro libre Y es para Cruciero del Norte Hay tiro de primera división Como siempre En fútbol para todos Pelotazo de Vázquez Buscando larga Ábalos Se viene Ábalos Habilitado La tiene Ábalos Para el primero Está Ábalos Que le trae su penal ¡Penal! ¡Penal! ¡Sí! Godoy Paglia Lunga Wilches Aquí va Wilches Se la roban a Wilches Tralaban demasiado Vienen con la pelota Por aquí Vázquez Ganó el rebote Le queda Ábalos Curado Muñoz La recupera Saliendo para acá Ahora Vázquez Abierto para izquierda Está Monserrat Se viene Crucero Atención Que se viene Crucero La sacaron Este le pega Lo entra al centro Por ahora no Pierde el equipo De Misiones Por 1 a 0 Ya la tiene Muñoz El balón se pierde Por un costado Será lateral defensivo Corresponde Bancado mucho En el área Fabio Vázquez Cabrera Fabio Vázquez Otra vez Ya estamos recuperando Tiempo perdido Vázquez Lapidolmedo Otra figura Abra el área Pero se la deja atrás A Garnier No se suelta a nadie Por eso la pierde Filippi Venga otra vez Para Vázquez Que va a buscar Aquí la tiene Vázquez Se viene Vázquez En la marca Poblete Sale Vázquez Otro pelotazo más Pone larga Vázquez La pelota El ángulo del medio De Musto De Coleman Y de Barrientos Juega más al solitario Serbia Aquí por la izquierda Ahí está Vázquez Qué bien es Capolo Tiene a Monserrat Tiene a Monserrat Tiene a Monserrat Gracias por ver el video. 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 Gracias.